Aplausos 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 Solo fue una ilusión Solo fue un gran amor Solo fue una ilusión Aplausos Sé que no Me dejará Aunque ya nunca Volverá Aplausos 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 Solo Pido Sea feliz Si se fue la luz del día No hay calor en el bohillo Medio día casi calmo Te busco Te busco Y me siento vacío 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 ¿Dónde estás? Ya no sé dónde estarás Solo pido Sea feliz Yo sé que ya tú no volverás Solo pido Ya no regresarás Solo fue una ilusión Solo fue una ilusión Es muy triste saber que Que para amar tengamos que sufrir Solo fue un gran amor Y que para sufrir tengamos que perder Solo fue una ilusión No regresarás Sé que no No regresarás No regresarás Aunque ya nunca volverás No regresarás A mí Ya no sé dónde estarás No regresarás Solo pido No regresarás Solo pido Sea feliz Solo pido Sea feliz Sea feliz La chica se fumó Se fue echando Se piró Solo recordar los momentos vividos Ahora estoy solito Ahora también rido Es muy triste saber que Que para amar tengamos que sufrir Y que por sufrir Tengamos que perder Una vez más Melodía clásica Melodía Melodía Manuel